Amarte como te amo es complicado Pensar como te pienso es un pecado Mirar como te miro está prohibido Tocarte como quiero es un delito Ya no sé qué hacer para que estés bien Si apagar el sol para encender tu amanecer Falar en portugués, aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Llevarte a conocer el cielo Quiero que no te falte nada Si el mundo fuera mío te lo daría Hasta mi religión la cambiaría Porque hay tantas cosas que yo haría Pero tú no me das ni las noticias Y ya no sé qué hacer para que estés bien Si apagar el sol para encender tu amanecer Hablar en portugués Aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Y cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Tú lo hiciste Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Llenarte con mi amor el alma Solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Hola Me llaman Romeo Es un placer conocerla Qué bien te ves Te adelanto No me importa quién sea él Dígame usted Si ha hecho algo otra vez O alguna vez Una aventura Es más divertida Si huele a peligro Si te invito a una copa Y me acerco a tu boca Si te robo un besito Ábrete no vas conmigo ¿Qué dirías si esta noche Te seduzco en mi coche Que se empañen los vidrios Y la regla es que goces Si te falto el respeto Y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda Me darías el derecho A medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente A ver, a ver Permíteme apreciar tu desnudez Si quiero Relate Que este martini Calmará tu timidez Y una aventura Es más divertida Si huele a peligro Si te invito a una copa Y me acerco a tu boca Si te robo un besito Ábrete no vas conmigo ¿Qué dirías si esta noche Te seduzco en mi coche Que se empañen los vidrios Y la regla es que goces Si te falto el respeto Y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda Me darías el derecho A medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente Si te parece prudente Si te parece prudente Si te parece prudente Hey Listen I know what you like How about you and I Me and you Bailamos allá Y luego you and I Me and you Terminamos en la casa Hey How about you and I Me and you Bailamos allá Y bailamos allá Y luego you and I Me and you Terminamos en la casa Y terminamos en la casa Y bailamos allá Me and I Me and you Me and I Me and you Y you and I Me and I Me and you Me and you Me and I Me and you You Chichi Chora guitarra Chora Chora Rob King's River Yeah, 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 yeah Oh, 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 yeah Ay, baby, tu sensualidad Oh, 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 oh Me tiene algo de de la locura Y esto no es casualidad Oh, 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 oh Te beso, sube la temperatura Ay, baby, tu sensualidad Oh, 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 oh Me tiene algo de de la locura Y esto no es casualidad Oh, 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 oh Te beso, sube la temperatura Baby, donde tú quieras Yo paso a buscarte Yo espérame afuera Pa' así no llamarte No traiga paraguas como quiera Va a mojarte La temperatura está pa' calentarte Baby, donde tú quieras Yo paso a buscarte Yo espérame afuera Pa' así no llamarte No traigas paraguas como quiera Va a mojarte La temperatura está pa' calentarte Hay mucho trato de ti Pero yo siempre gano La bebé está dura y sin el siluano Viste que hoy te voy a buscar Hay temprano Quiero que todos nos vean Agarrao de mano Con el traje que te completa Dale prenderlo Llegamos después de las tres Yo no sé si tú Niña no me va a querer O si después de hoy te va a perder Si no tú me escribes Yo te busco en el Lamborghini Un diablo, un beso de emoji Yo no sé si tú Niña no me va a querer O si después de hoy te va a perder Cuando estás en mi habitación Tú sientes conmigo Como si se paralizara el tiempo Y es que mi intención es estar contigo Y hacerlo hasta dejarte sin aliento Baby, donde tú quieras Yo paso a buscarte Espérame afuera Pa' si no llamarte No traigas paraguas Como quiera Vamos a ver La temperatura está pa' calentarte Baby, donde tú quieras Yo paso a buscarte No espérame afuera Pa' si no llamarte No traigas paraguas Como quiera Vamos a mojarte La temperatura está pa' calentarte Yeah De la noche ya Ya me activé Te sirvo un trago Busca nadie Me siento en mi historia Porque ella es un ángel Como Selena y The Weeknd Como Shaquiri Piqué Con su cura de bebé En Francia ya la conocen Compramos todo Chanel Ella porque yo mi jeva No me la toquen porque ella es una fiera Ella es tan bella tal como lo imaginé Ella es tan bella tal como lo imaginé Ella es tan bella tal como lo imaginé Ella es mi bebé solo yo la puedo tener Baby, tu sensualidad Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Me tiene al borde de la locura Y esto no es casualidad Oh-oh-oh-oh-oh-oh-uh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Te beso y sube la temperatura Baby, donde tú quieras, yo paso a buscarte No espérame afuera, pa' si no llamarte No traigas paraguas como quieras, pa' mojarte La temperatura está pa' calentarte Yeah, 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 yeah My money, baby My money, baby Hey, this is the Let's go Green rice Miss Royce Cheap I, the man Cheap I, baby Fini, the music D.A. Lu, yeah D.A. Lu, yeah Mambo, bitch Mambo, bitch Yeah Hear this music Rap games, baby Tiempo de body, body Let's go Let's go Dime los brazos Dime los brazos Dime los brazos This is a part of the remix King Calculante relaciones que fracasan mayormente es por desengaño Falsedad que contamina y hace daño Tú fuiste perfecto clavel que con mis manos marchité Mi obra se llama Romeo Mi obra se llama Romeo sin Julieta otra vez Don, yo no juro en… « No juro한다 continued to Ricoh, baby» ¡Suscríbete! 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 Esquivo el polvo, no quiero caer de nuevo en esa foto De locura, de hipocresía total ¿Quién puede hablar del amor y defenderlo? Levante la mano por favor ¿Quién puede hablar del dolor, pagar la fianza Pa' que salga de mi corazón? Si alguien va a hablar del amor, te lo aseguro Esa no voy a ser yo ¿Quién puede hablar del amor y defenderlo? Que levante la mano por favor ¿Quién puede hablar del dolor, pagar la fianza Pa' que salga de mi corazón? Si alguien va a hablar del amor, te lo aseguro Esa no voy a ser yo Esa no voy a ser yo Ya me han informado que tu novio es un insípido aburrido ¿Quién es borrata y el pan frío? Dice tu amiguita que es celoso, no quiere que sea tu amigo Sospecha que soy un pirata y robaré su dolor No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, 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 no te hagas la loca, eso muy bien ya lo sabías Si tú te casas, el día de tu hora le digo a tu esposo con risas Y eso no es prestada a la mujer que ama Porque sigue siendo mía Mía, mía, mía Dicen que un clavo saca un clavo Pero eso es solo rima No existe una herramienta que es aquí No te asombres si una noche Entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores El egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, mía, mía No te hagas la loca, eso muy bien ya lo sabías Si tú te casas en la aventura Le digo a tu esposo con risas Que solo desprestará la mujer que amas Porque sigue siendo mía Mía, mía, mía Te deseo lo mejor Yo mejor soy yo The king You know your heart is mine And you'll love me forever You know your heart is mine And you'll love me forever Baby, your heart is mine And you'll love me forever Baby, your heart is mine And you'll love me forever No te asombres si una noche Entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores El egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, 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 mía No te hagas la loca, eso muy bien ya lo sabías Si tú te casas el día de tu boda Le digo a tu esposo con risas Que solo desprestará la mujer que amas Porque sigue siendo mía No me digas que piensas en él Baby Y con lo mal que te fue Maluma, baby Si esta noche tu novio te bota Dile que tú no estás sola Que tú estás conmigo Que yo sí te cuido No como ese idiota No como ese idiota Si esta noche tu novio te bota Dile que tú no andas sola Que yo soy el clavo Que sacas ese clavo Y dile que se goda Maluma, baby Yo llevo la cuenta hasta la quinta vez Pero yo no entiendo ¿Por qué no lo ves? Tú estás demasiado buena Para besar con él Demenda mujer Para besar con él Y si te busca la cotrimente Porque te llama borracho Ahora te quiere Pero mañana vuelve a hacerte daño Por eso no llores Por eso no llores Deja que yo te enamore Si esta noche tu novio te bota Dile que tú no andas sola Dile que tú no andas sola Que tú estás conmigo Que yo sí te cuido No como ese idiota No como ese idiota Si esta noche tu novio te bota Dile que tú no andas sola Dile que tú no andas sola Dile que tú no andas sola Que yo soy el clavo Que saca ese clavo Y dile que se joda Dile que se joda Dime, dímelo, dímelo mami Por ese cubo yo te entrego Hasta mi Grammy Así yo no tenga Cuando tú te vengas Sincerita le a no te regalo Mi salami Ambos sabemos que no te estoy todavía Yo tengo claro Por qué no estás con nada No me digas que no te enamoro Si te ríes que dame que toco Ese toto toto Que a besarte el lento Si se ballina por ahí Viene Tatiana Esta Susana Yo la he visto bien de Dolce Para todas quiero ser su esclavo Y darle clavo Si esta noche tu novio te bota Dile que tú no andas sola Que tú estás conmigo Que yo sí te cuido No como ese idiota Si esta noche tu novio te bota Dile que tú no andas sola Que yo soy el clavo Que saca ese clavo Y dile que se joda Dile que se joda Que tu novio te bota Y dile que te bota Y dile que te bota Que tú no andas sola Y dile que tú no andas sola Dile que tú no andas sola Dile que te vas conmigo por ahora, baby Si esta noche tu novio te bota Y dile que tú no andas sola Y dile que tú no andas sola ¿Quién eres tú? Para aldear y presumir Mejor pregúntale a ella ¿Quién es el hombre que la eleva a las estrellas? ¿Quién es el hombre que es el hombre? ¿Quién es el hombre que la eleva a las estrellas? Para retar ni hacer de ella una competencia Mas te aseguro que sin fama elogia leas Fui su éxtasis intenso de placer Yo también Lame con mis locuras de poeta y corría por ella Yo también Le ofrecí un amor a los romeulietas Yo también la amé y le entregué el alma Con una sonrisa alumbraba mis mañanas Yo también sentí que ya fue mi todo No sobró pasión entre las sábanas monjas Habla ¿Quién eres tú para sentirte superior dueño de ella? A ti te quiso, a mí me amó algo de veras Con Colón yo navegué toda su piel Yo también La amé con mis locuras de poeta y moría por ella Yo también Le ofrecí un amor a los romeulietas Yo también Yo también la amé y le entregué el alma Con una sonrisa que alumbraba mis mañanas Yo también sentí que ya fue mi todo No sobró pasión entre las sábanas monjas No sobró pasión entre las sábanas monjas Yo también solo vivía por ella Y si la pedía le conseguía la luna llena Fui su amigo, un buen amante a su merced Lo mío fue puros sentimientos Sobrenatural, algo perfecto Yo lo entregué todo Yo también la amé Fueron mis caricias ardientes Tan fuertes los besos calientes de miel Que la dejaban ebria Soñando despierta Yo también la amé Y no la amé Y no eres tú Ataca, Coco Descubrí sus emociones y mil aventuras Le entregaría a la luna todo por ella Un amor imparable todo le di Fui su tierra, cielo y mar La hice feliz Puerto Rico La sangre me llama Subtitulado por Jnkoil Cómo te gustó Su nuevo abuelo Royce Oh yeah Yo this got that dancehall feel to it Reese Royce Mr. Worldwide J-Lo Let's rap Girl, your body is timeless Yeah Girl, your body got me like Oh my gosh, oh my god Oh my ma And you're making me earn it Yeah Girl, you're making me earn it Oh my gosh, oh my god Oh my ma Ain't nothing fake on you You so, so real Try playing cool Try playing cool, but can't help how I feel I love it, baby Drop it down Baby, back, back, back it up Dámelo pa' que chulo Dámelo pa' que chulo Dámelo pa' que chulo I'm trying to make me earn it Make it back Baby, back, back, back it up Dámelo pa' que chulo Dámelo pa' que chulo Dámelo pa' que chulo Oh my gosh, oh my god Oh my ma Ain't nothing fake on you You so, so real Try playing cool, but can't help how I feel I love it when you drop it down Baby, back, back, back it up Dámelo pa' que chulo 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 Te entregué mi piel, me mudé en tu ser Solo quise ser esa mujer Siempre te cuidé, nunca te fui infiel Y te amé, te juro, como a nadie I wanna know, just let me know How could you let me walk away I wanna know, I gotta know How could you just take my love away After all that we may Somebody please explain Te perdiste mi amor y yo Y yo te estaba amando Te perdiste mi amor And you don't know Dejaste mi cama llorando Cada uno perdió Lo que muchos no han logrado Ni soñando Saliste a buscar y no sabían igual Esos besos que yo te entregaba No pudiste hallar la felicidad Esa que tanto deseabas I wanna know, just let me know How could you let me walk away I wanna know, I gotta know How could you just take my love away After all that we made After all that we made Lo que nog Lo que uno sea inci Lo que uno sea Lo que uno será Así Lo que uno sea No Y yo Y yo te estaba amando Te perdiste mi amor And you don't know Dejaste en mi cama llorando Te perdiste mi amor Oh no Nunca supiste cuanto Te perdiste mi amor Y hoy Hoy podemos remediarlo No sé qué nos pasó ¿Por qué no lo intentamos De nuevo? Yo valoro la mujer Por nacer de una mujer Y aún te amo En mi peor momento Nadie puede comprender Mi religión por tu querer Eres mi diosa Y yo por ti hasta muero En cualquier momento 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 En cualquier momento Soy capaz de lo incapaz Por ti mi cielo Hago un pacto Con el diablo Y le ofrezco Realmente no es Sin pensar en mi futuro Si ha de ser Por no perder tu amor Te regalo Tu a mi sangre Y mi fortuna Me hago astronauta Pa' llevarte a la luna Cuando sea Como sea Si deseas Por ti nada Un mar profundo Te enseño Una velita Y mi armario Luego de esta oración Porque eres mi santa Y solamente Como tú Siente mi amor No me cuento Ay, 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 ay Eres mi santa Ay, mi santa Ay, ay, ay Pongo en ti toda mi fe Te arrodillo a tu verser Y aunque hablen Nunca me arrepiento Mi sacramento Fue en tu calma Bautizándome en tus aguas Por ti ayuno Y no me importa el tiempo En cualquier momento Yo no sé pelear Pero por ti es posible Que desafíes a un león Si me lo pides Me convierto en tu tarzán Tú eres quien manda En este humilde corazón Mi devoción Por vos siempre pondré primero No hay otro hombre Que te ame como Romeo Tú eres ángel celestial Mi pan, mi vino Y en tu templo Quiero morir Te siento herida Y el mar No hay otra vez Y la volación No hay otra vez Que te santa Y solamente Pero Dios Y a ti me amó ¡Ale, tomatito! He's thirsty Enciendo una velita en mi armario Luego rezo una oración Porque eres mi santa y solamente creo en Dios Bien, vos Ciencio Oh, 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 oh Deje de creer Viso un indolente, un mujeriego Deje de creer En el amor Deje de sentir Pues la carretera me hizo frío Deje de sentir No, oh, 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 oh ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? Que así de violento yo me enamoré ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? Que así de violento yo me enamoré Y cuando nos vimos de frente, delante de tanta gente Fui cómplice de un acto indecente, era más divina, delítera Mami, a la tuya, no me importan las demás Me la paso enamorado, enamorado Digo un acto y nos quedamos pegados Antes estaba triste, solo down, down Pero tú llegaste y dije wow, wow, wow ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? Que así de violento yo me enamoré ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? Que así de violento yo me enamoré Deje de creer, viste un indolente, un mujeriego Deje de creer en el amor Deje de sentir Pues la carretera me hizo friar, dejé de sentir Hasta que llegaste tú Con esa carita que tienes tú Esa boquita que tienes tú Y esa actitud que enamora Hasta que llegaste tú Tienes de ser que es una locura No me despego de tu cintura Desde que llegaste tú ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? Que así de violento yo me enamoré ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? Que así de violento yo me enamoré Sí, 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 sí Y así de violento yo me enamoré Y esa carita, baby Y así de violento yo me enamoré La mejor versión de mí No la conociste tú Porque siempre me frenaste con tu pésima actitud Nunca pude ser quien era Por amarte a tu manera Me olvidé hasta de serio Déjame finizar esta trama La mejor versión de ti No le he merecido yo Reconozco cada fallo Estropeé tu corazón Por complejos de ser rey Mi forma devastadora Ignoraba tu corona Y hoy se cambian los papeles Acabó mi suerte Los llantos que he causado Los pago con creces Por mi dictadura Por mis idioteses Termino en un remix Sufriendo por perderte Es que estoy aquí Observando la mejor versión de ti Es el karma de la vida Bien lo que me toca Hoy que ya no eres mí Yo te haré a mi esposa Malgaste tu tiempo Arruiné tu cuento Tú fuiste demasiado Y yo poca cosa Y a ti estoy aquí Observando la mejor versión de ti Yo te hice sufrir Tú viviste la mejor versión de mí No se te haré a mi esposa Ok No me know No quiero morir Pero me llegó el momento Y quise ser más fuerte Y ahora estoy tan convencida Que no debo verte Que perdí mi tiempo Mientras tú ganabas Porque valgo mucho más De lo que imaginabas Y ahora estoy aquí Sé que te perdí Disfrutando la mejor Versión de mí Y no me abandones así Y porque hoy que no te tengo Tengo tantas cosas Ahora empiezo a disfrutar Un poco más las rosas Por cuando me insistas Tampoco lo intentes Si ya sé que nunca cumples Lo que me prometes Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor Versión de mí Nadie estoy aquí No merezco la mejor Versión de ti De ti Maldito sentimiento Sigo aquí Sigo aquí A pesar de lo malo De ese oscuro pasado Siempre estoy junto a ti Sigo aquí Sigo aquí Abrazado a lo nuestro A este amor tan inmenso Que no sabe morir He llorado tanto Más que el cielo Lágrimas de dolor He tocado fondo Tantas veces Luchando por tu amor Soy incondicional Un amor tan real Que no juzga Que sueña Que sufre Y perdona Un amor de verdad Soy incondicional Un amor tan real Que no espera algo a cambio Que no tiene horario Un amor de verdad Descubrí Que un amor verdadero Se entrega por completo Y eso hice por ti He llorado tanto Más que el cielo Lágrimas de dolor He tocado fondo Tantas veces Luchando por tu amor Soy incondicional Un amor tan real Que no juzga Que sueña Que sufre Y perdona Un amor de verdad Soy incondicional Un amor tan real Que no espera algo a cambio Que no tiene horario Un amor de verdad Un amor tan real Soy incondicional Soy incondicional Un amor tan real Que no juzga Que sueña Que sufre Y perdona Un amor de verdad Soy incondicional Un amor tan real Your official love station Baby baby How far can I wait for you Desde hoy las emisoras Las detesto Por estar sonando Cancioncitas de amor Melodías que relatan lo perfecto Quizás esos cantantes Te las roto el corazón No creo esos versos Y sirvo de ejemplo Que el amor no debería de existir No hay un febrero Que yo esté contento Y envidio al que sea feliz Tengo el amor Tengo el alma en amargura Yo no sé lo que es ternura Los horóscopos me mienten Ni la bola de cristal He perdido la esperanza Aquí tiro la toalla El romance y la pasión Es para mí Yo no voy por amor Escalé muchas montañas Sin temor a un avalanche Y me caí La televisión me hace daño Que mueran las novelas de amor Y que el DJ pierda su trabajo Si me suenan cancioncitas de amor San Valentín se ha convertido en un negocio Y el carajito de la flecha me cae par Es un tabú Y ese supuesto amor eterno Aquel que se enamora siempre termina fatal No creo esos versos Y sirvo de ejemplo El amor no debería de existir No hay un cabrero Que yo esté contento Y envidio al que sea feliz Azul Tengo el alma en amargura Yo no sé lo que es ternura Los horóscopos me mienten Ni la bola de cristal He perdido la esperanza Aquí tiro la toalla El romance y la pasión Es para mí Ya lo amo Amor amor Escalé muchas montañas Sin temor a una avalancha Y me caí La televisión me hace daño Que mueran las novelas de amor Y que el DJ pierda su trabajo Si me suenan cancioncitas de amor Listen Let's go DJs You can play this one ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Gusto yo Una vez un sabio me advirtió Y hoy le creo Que el amor te hace feliz Pero solo por amor Sin llambos Azul Tengo el alma en amargura Yo no sé lo que es ternura Los horóscopos son falsos Y la bola de cristal He perdido la esperanza Aquí tiro la toalla El romance y la pasión No es para mí Yo amo por amor Escalé muchas montañas Sin temor a una avalancha Y me caí La televisión me hace daño Que mueran las novelas de amor Y que el DJ pierda su trabajo Si me suenan cancioncitas de amor Lo que yo siento por ti No tiene explicación Y solo me pregunto Cómo derrumbaste en mi cada rincón Has hecho nuestra cama Siento un verano Vuelve y sé divertido lo cotidiano Y no entiendo cómo lo lograste Pero sé que hoy De ti quiero más, más Me gusta todo lo que me das, más Y sin permiso Me has robado el corazón Poco a poquito Yo quiero estar cien años contigo Contigo la vida es mejor Yo quiero estar cien años contigo Bailando la misma canción Bien pegaditos Cien años contigo A tu lado el tiempo no depende del reloj Cien años contigo Lo metimos tú y yo Cien años contigo Cien años contigo Cien años contigo Llenas mis días completos de tan buen humor Y me enseñaste a ver las piedras del camino como un escalón Por eso eres tú mi favorito, contigo yo me quedo hasta el infinito Y no entiendo cómo lo lograste, pero sé que hoy De ti quiero más, más, me gusta todo lo que me das Y sin permiso me has robado el corazón poco a poquito Yo quiero ser cien años contigo, contigo la vida es mejor Yo quiero ser cien años contigo, bailando la misma canción Bien pegaditos, cien años contigo A tu lado el tiempo no depende del reloj Cien años contigo Lo medimos tú y yo Tú y yo Los dos Vamos bailando Hoy estar así me gusta tanto Tú y yo Los dos Vamos bailando Hoy estar así me gusta tanto Yo quiero ser cien años contigo, contigo la vida es mejor Contigo la vida es mejor Yo quiero ser cien años contigo, contigo la vida es mejor Yo quiero ser cien años contigo, contigo la vida es mejor Lo medimos tú y yo Delirante obsesionado Con cerebro imaginario Y dosis de locura Veo cosas absurdas Guárdame el secreto En mi hombro hay un diablito Que me agobia Me impulso a mandarte flores Que te lleve por las noches Que viole las reglas Aunque seas ajena Que no se me ocurra Aceptarte ni un segundo Como amiga Necio porque tienes dueño Y yo soy un loco Hablando con reflejos Que no están Necio porque no eres mía Y fruta prohibida Me despierte el deseo De probar Sencillamente usted Amada mía Me pone ilusión Es irracional este sentimiento Que no detengo Me va consumiendo Sencillamente usted Que te amada mía Me vuelve ilusión Mi amor alucinante Se lanzó Al océano portéico Y me estoy hundiendo Un amor sin disciplina Calibrado e impaciente Y vaga por tus calles Como un imprudente Viendo cada paso Que tú des Sin un motivo Amada mía Necio porque tienes dueño Y yo soy un loco Hablando con reflejos Que no están Necio porque no eres mía Y fruta prohibida Me despierte el deseo De probar Sencillamente usted Amada mía Me pone ilusión Es irracional este sentimiento Que no detengo Me va consumiendo Sencillamente usted Amada mía Me vuelve ilusión Mi amor alucinante Se lanzó Al océano portéico Y me estoy hundiendo Let's go Let's go You wanna know me Santana So nasty So nasty Ok Sencillamente usted Amada mía Me pone necio Es irracional este sentimiento Que no detengo Me va consumiendo Sencillamente usted Amada mía Me vuelve necio Mi amor alucinante Se lanzó Al océano portéico Y me estoy hundiendo Tus padres no me aceptan en casa Y yo no aguanto el deseo De tenerte otra vez Tus caricias Tu cuerpo me llaman Ay no, no, no lo pensaré Por tu ventana yo entraré Tú eres quien a mí me hace soñar Tú eres quien a mí me hace palpitar Tú eres quien a mí me tiene loco Me tiene loco No importa el peligro yo te quiero ver No me importa quien me busque contigo estaré No me importa el que diga Que por ti ando loco Te robaré esta noche Te robaré esta noche Te robaré esta noche Te besar esta noche Te robaré esta noche Te robaré esta noche Te robaré esta noche Te besar esta noche Serás mi esta noche Te robaré esta noche Te robaré esta noche Tú eres quien a mí me hace soñar Tú eres quien a mí me hace palpitar Tú eres quien a mí me tiene loco Me tiene loco No importa el peligro yo te quiero ver No me importa quien me busque contigo estaré No me importa el que diga Que por ti ando loco Te robaré esta noche Te robaré esta noche Te robaré esta noche Te besar esta noche Te robaré esta noche Te robaré esta noche Te robaré esta noche Te besar esta noche Serás mi esta noche Iré, te abrazaré Y en tu cama yo te lo haré Llegaré a donde tú quieras Y en tu cama te quemaré Te comeré de la cabeza a los pies Oh, 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 oh He perdido el balance por tu amor En tus manos yo caí Tienes control sobre mí Tu cuerpo es la cárcel y yo un prisionero Y jamás quiero salir Condenado y soy feliz Tienes que mantener mi balance Pero no te fallo Pero ¿cómo te fallo tan mal? ¿Por qué te doy tu amor? Swear, girl Wrapped inside you, baby, baby Y es tan warm Yeah, yeah, yeah Love's not a cause Leaves me trapped inside my own heart Quiero ser tuyo enterito Pero tengo miedo Prométeme que no me vas a dejar sin tu amor Talk to Arsha I'll give you my heart, girl But you gotta focus Prométeme, mami Promise you'll hold me Oh, touch me Touch me Love me Way past forever I'll give you my heart, girl Escucha las palabras Pero, mero Yeah, man Hershey, baby Romeo Yo tan joven Yo tan joven Joven padezco del corazón Y por tu amor Sufriría mil años Y con mucho honor Don't doubt it, baby Oh, I'm trying to become But my chest keeps pounding Try to swim, but it's like I'm drowning No, life Oh, you love Oh, baby Quiero ser tuyo enterito Pero tengo miedo Prométeme que no me vas a dejar sin tu amor I'll give you my heart, girl But you gotta focus Prométeme, mami Promise you'll hold me Hold me Oh, touch me Touch me Love me Way past forever You need this in your life Yeah, man Two kings Revolutionary Hey, yo, Romeo I'm gonna talk to them Hey Temo que me dejes en el abandono Y tú eres mi oxígeno y mi todo But I realize that It's We're fun in the race When the first line Quiero ser tuyo enterito Pero tengo miedo Prométeme que no me vas a dejar sin tu amor Oh, if I give you my heart, girl You gotta promise Promise that you'll love me, baby Promise you'll hold me Touch me Touch me Love me Oh, if I give you my heart, girl Quiero ser tuyo enterito Pero tengo miedo Tenerife Prométeme que no me vas a dejar sin tu amor Soy el mismo Ese que hablaba contigo Quien te llamaba a las dos de la mañana Y te contaba sus sueños de niño Soy el mismo Quien te prestaba su oído Sin importarme que el tiempo nos pasara lentamente Hasta quedarnos dormidos Y aunque la vida tal vez nos haya llevado por distintos caminos No somos superhumanos para controlar o cambiar el destino Soy aquel Soy aquel El mismo de ayer El que escribía sus canciones en el tren Soy aquel El que nunca se fue El que pintaba tu carita en un papel Ni la fama El dinero Han podido Sigo siendo Ese que da la vida Por estar contigo Soy el mismo El que te daba su abrigo El que salía contigo Escondida de tus padres Te robaba cariño Y aunque la vida tal vez Nos haya llevado por distintos caminos No somos superhumanos Para controlar o cambiar el destino Soy aquel El mismo de ayer El que escribía sus canciones en el tren Soy aquel El que nunca se fue El que pintaba tu carita en un papel Ni la fama Ni el dinero Han podido Sigo siendo Ese que da la vida Por estar contigo Arise Arise Soy aquel Soy aquel El mismo de ayer El que escribía sus canciones en el tren Soy aquel El que nunca se fue El que pintaba tu carita en un papel Ni la fama Ni el dinero Han podido Sigo siendo Sigo siendo Ese que da la vida Por estar contigo Por estar contigo Mi memoria ha conservado lo que se ha llevado El viento Y yo estoy estancado en esos tiempos Cuando tú me amabas y con gran fulgor sentía tus besos Dime Quítame esta duda ¿Quién es esta extraña que se ha apoderado de tu ser? ¿Dónde está la amante loca que me erizaba la piel? Porque ya tú no me tocas como lo hacía esa mujer Algo no anda bien Escucha las palabras De Romeo Esta noche me hago el interrogante Y le pongo fin a la impostora Usurpadora Exijo contigo una entrevista Sospecho plagio a mi señora Malimitadora Dime Tengo unas preguntas ¿Dónde fue bajona lluvia? Que te hice primer beso Dime también Relátame el momento Número de alojamiento Donde yo te hice mover Confírmame Que me enciende en el sexo Que me encanta de tu cuerpo Nuestra primera aventura Quiero detalles El cuello o el ombliguito Tu punto favorito Porque yo sí sé cuál es Si en verdad eres lo original Demuéstramelo ahora Esta noche me hago el interrogante Y le pongo fin a la impostora Y le pongo fin a la impostora Usurpadora Exijo contigo una entrevista Sospecho plagio a mi señora Ombliguito Tu punto favorito Porque yo sí sé cuál es Si en verdad eres lo original Demuéstramelo ahora ¿Quién era así cuando yo te conocí? ¿Quién era así cuando yo te conocí? ¿Quién era así cuando yo te conocí? ¿Quién es el timidador ahora hoy en su lugar? Yo le extraño a donde se me perdió Que regrese mi amada porque tú no eres tú ¿Quién es el timidador ahora hoy en su lugar? ¿Quién es el timidador ahora hoy en su lugar? Una chiquita caliente me enamoré de sus ojos De sus ojos Y ahora se va Ya no sé si regresará Y ahora se va Agarguete, agarguete y le caigo atrás Le caigo atrás Y vengo conmigo Es muy temprano Va a regresar a la disco Yeah, 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 yeah Mami ven conmigo Carguete, carguete Quédate conmigo Yeah, 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 yeah Ven conmigo Pasen a mente que llegué señorita Tenemos lo que necesitas Pide lo que quieras Me favor igual esa carterita Que la casa Me invita a la mesa Lita para toda la belleza Vamos que la noche ahora que empieza Le damos otra pieza Este es pa' que mueva toda la pieza Tú no te lo pierdas la cabeza Síguelo Dale, muévelo Como tú lo haces Dale, muévelo Como tú lo haces Suena la alarma Ay, mami, ven conmigo Es muy temprano Va a regresar a la disco Yeah, yeah, yeah Mami, ven conmigo Caraguete, caraguete Quédate conmigo Yeah, yeah, yeah Caraguete, caraguete You know how this thing goes Tengo la nave afuera Vamos a mi planeta Prepárenme Tranquilas, Kinga Puro Los de la NASA Estamos en la casa Síguelo Síguelo Dale, muévelo Como tú lo haces Dale, muévelo Como tú lo haces La rumba está buena Morena Echa pa' que pa' que Sumba Con todo lo que tenga Y ataca, ataca Rompe, se rompe Duro Raca, taca, taca Vamos robando Que show Saca, saca La fiera Los que daos Se van cada siesta En este pari Hacemos lo que quiera Pues lo duro Estamos en la fiesta Despierta La rumba está buena Morena Echa pa' que Ataca, zumba Con todo lo que tenga Y ataca, ataca Rompe, se rompe Duro Raca, taca, taca Vamos robando Que show Saca, saca It's so good Cause I'm so hurt Tomando magata Pa' que Tiger Woods I'm so hot Te ilumino el spot Trish and King Seguimos en el top Go Daddy, you know This is Candela Right here King Daddy El Rush Mami, ven conmigo Es muy temprano Vale, esa me ha visto Yeah, yeah, yeah Mami, ven conmigo Carguete, carguete Quédate conmigo Yeah, yeah, yeah Síguenos, párate, muévelo Como duro hacerlo Ay, muévelo Como duro hacerlo Ay, muévelo Como duro hacerlo Ay, muévelo Como duro hacerlo High Prestige Dile al tiempo que perdone a los años que demoren Que los meses tengan treinta días de más Necesito otro siglo, una pilna hora de olvido Algo útil que me ayude a borrar Sin ti me he convertido en un bufón El payaso del salón Miento cuando digo odiarte Yo que privaba en vencedor Quien ganaba en el amor Y me diste a quemarte Yo le di al corazón que te olvidara Rudamente me gritó que me callara Me confié de trapecista en un hilito Y resbalé por la arrogancia, yo lo admito Y ordené a mi alma que borrara Que no te amara y se rió en mi cara Crónica de un agua que anunciara Sin ti mi vida lo conduciara Hey, hey, escucha las palabras Dile a un niño que no llore al jardín que no le flores Que la luna salga junto con el sol Si se dan tus peticiones Si se dan tus peticiones ya no escribo más canciones Y te olvido sin guardar rencor Aquí soledad en mi habitación Tengo un cuadro sin color De Mona Lisa que dejaste Es la testigo del dolor Y aunque es mi imaginación Vio la pena en su semblante Yo le di al corazón que te olvidara Rudamente me gritó que me callara Me confié de trapecita en un hilito Y resbalé por la arrogancia, yo lo admito Y ordené a mi alma que borrara Que no te amara Y se arregó en mi cara Crónica de un agua que anunciara Sin ti mi vida lo conduciara Ay, chichi Qué maldito sentimiento No valoré tu amor Y me sentí tan sana Y todos los hombres lloran hasta super mal Tú te vas Y yo he quedado Estoy en vela Ya no cierra los ojos Colgando en un hilito Sin tu amor Tomando el autobús En un diciembre a mi vida Llegas tú La niña que tantas veces yo había soñado Y como un loco cada noche he deseado Fui y me acerqué Y sin pensarlo fijamente te miré No tuviste que decirme una palabra Tus ojos delataron Tus ojos delataron cuanto te gustaba Y nos mirábamos deseándonos Locos por mordernos lentamente Y desde ese momento hasta el día de hoy Es algo espiritual Es algo espiritual con solo verte ¿Por qué tan solita? Si tú eres todo lo que mi alma necesita Dame tu amor para besarte en tu boquita Dime que si veré de nuevo esa sonrisa Nunca estarás solita Aunque se hunda la tierra mi princesita Aunque en la Antártica ya pronto se derrita Yo no me muevo de tu lado señorita Porque tan solita Nunca estarás solita Nunca te dejaré Y aunque un día tú me rechaces Ahí estaré Recordándote las cosas que vivimos Las locuras que los dos hicimos Jamás vas a entender Como mi amor por ti no deja de crecer Te juro no me canso de mirarte Besarte y por la noche dominarte Y nos mirábamos deseándonos Locos por mordernos lentamente Y desde ese momento hasta el día de hoy Es algo espiritual con solo verte Porque tan solita Si tú eres todo lo que mi alma necesita Dame tu amor para besarte en tu boquita Dime que si veré de nuevo esa sonrisa Nunca estarás solita Aunque se hunda la tierra mi princesita Aunque en la Antártica ya pronto se derrita Yo no me muevo de tu lado señorita No Royce Porque tan solita Si tú eres todo lo que mi alma necesita Dame tu amor para besarte en tu boquita Dime que si veré de nuevo esa sonrisa Nunca estarás solita Aunque se hunda la tierra mi princesita Aunque en la Antártica ya pronto se derrita Yo no me muevo de tu lado señorita Nunca estarás solita Oh Hey The king is back No te imaginas el placer y honor que es tenerte como amigo Cuántos años recorridos Yo soy tu hermano y un soldado en devoción Los golpes de la vida son muy crueles y a veces sale herido Aquel que no lo ha merecido Anoche fui testigo de una traición Y a tu esposa como un hombre cariñosa Y los primos no se besan en la boca Lo que te ha hecho es un delito y sus besos son malditos falso amor La vi bien sospechosa cuando entraba a un motel Con gafas y peluca el traje rojo de Chanel El que le diste para su aniversario la muy descarada En tu propio BMW lo monté y con él se fue Y le tiré dos fotos para prueba que es infiel Mientras le das del cielo ella con otro se estrube en la cama Lo que te ha hecho es un delito y sus besos son malditos falso amor Custoso Ay amigo mio No sea palomo She gonna do it again Es una bárbara Ví a tu esposa como un hombre cariñosa Y los primos no se besan en la boca Lo que te ha hecho es un delito y sus besos son malditos falso amor La vi bien sospechosa cuando entraba a un motel Con gafas y peluca el traje rojo de Chanel El que le diste para su aniversario la muy descarada En tu propio BMW lo monté y con él se fue Y le tiré dos fotos para prueba que es infiel Mientras le das del cielo ella con otro se estrube en la cama She's terrible Lo que te ha hecho es un delito y sus besos son malditos falso amor Abra un paso Le senta a mi Arrodando con sus besos sus carizas y su cuerpo que malemada Le diste la luna a una estrella y mira como un pan Te ha jugado una sucienza no merece tu perdón Sé que no eres feliz No puedes engañarme a mí Vives en el ayer todavía Con esa mentira Que a tus amigos le dicen Tú puedes negarlo pero sabes que es verdad Él no te lo hace con estabilidad Él te hace perder la estabilidad Y es por eso que tú siempre me vuelvo a llamar Ayer me llamó mi ex y me dijo que no yo que tiene horas aburrido Que no puede sentir lo que sentía conmigo Y yo me he olvidado pero por nada lo olvido Un culito así en el bien no lo consigo Nos hicimos mal pero tal en el bien Lo hacía venir cada dos por tres Peleábamos y arreglábamos con sexo Ayer me llamó mi ex y me dijo que la novia cara tiene aburrida Que no puede sentir lo que sentía conmigo Y se hace duro pero por nada lo olvida Un culito como Jackie B no lo consigue Nos hicimos mal pero también bien Nos hacía venir cada dos por tres Peleábamos y arreglábamos con sexo ¿Qué pasó? Bórrate case o te falló la memoria Ve y déjale ese papel de víctima a otra persona ¿Qué no te queda bien? Desde que te fuiste yo ya estoy bien El cielo tenía en el pantalón Cuando la llamada se disparó ¿Qué es lo que tú crees, boy? Tú no viste a dónde estoy Tú eres un recuerdo que ya no recuerdo Porque usaste en mi corazón de estoy Te deseo lo mejor porque gracias a ti Soy la mejor versión de mí Y ahora me llama pa' que yo le dé Y ahora me llama pa' que yo le dé Y quiere volver a ser mi mujer Y ahora me llama pa' que yo le dé Y quiere volver Ayer me llamó mi ex Y me dijo que no lo que tiene ahora es aburrido Que no puede sentir lo que sentía conmigo Y yo me lo duro pero por nada lo olvido Una mami así, bien y bien no la consigo Nos hicimos mal pero también bien Hacía venir cada dos puentes Peleábamos y nos arreglábamos con sex Sabes que me piensas cuando tú duermes con él Solo con besar tus labios te desnudas Y una vez me quiere amarrar otra vez No sé si de nuevo se dé Probé una vez más, me quité Me queda mejor ser tu ex Te dije me queda mejor ser tu ex Quieres volver a ser mi mujer Te dije me queda mejor ser tu ex Quieres volver Ayer me llamo mi ex Le dijo que me dijo que tiene ahora sabiduría Que no puede sentir lo que sentía conmigo Y yo me hago duro pero por nada lo olvido Un culito así, bien y bien no lo consigo Nos hicimos mal pero también bien Hacía venir cada dos puentes Peleábamos y arreglábamos con sex Tengo los videos, eso que grabábamos Casi que ni creo lo bien que la pasábamos Cuando acapella lo hacíamos en el baño Me suplaba la vela y tú lo dieras mi cumpleaños Y ahora que no estamos juntos algo malo es esto extraño Siéntate mejor no te va a meter a engaño Y no puedo negar que tu sexo lo extraño Pero tu amor me hizo mucho daño Ta ta ta, ratatata Va para tu casa y a veces no estabas Como que era mala con lo bueno me quedabas Son incontrable las veces que te perdonaba Me llamaba tu mamá porque estabas deprimida No sabía por qué pero yo sí lo sabía El único que podía sanar toda la herida Baby yo lo sé, tú lo sabes todavía Allá me llamó mi ex y me dijo Que no veo que tiene a la sabiduría Que no puedo sentir lo que sentía conmigo Y yo me voy duro pero por nada lo olvido Un culito así, bien y bien no lo consigo Nos hicimos mal pero también bien Hacía venir cada dos puentes Nos peleábamos y ahora grabamos con sex Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, young folks In the game This is my last night It's me again Nothing, not No beat, what's up 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 No creo en arrepentirme de los hechos, Jehová no se equivoca Te me puse en el camino como prueba y tuve que aprender Todo lo que brilla no es porque si ahora tú no eres primavera Fuiste un invierno, otro villano, otro villano, pero ciego de pie Yo firme no me doble, salí libre sobre tus vientos Solo una ráfaga el momento, que a mí no me pudo vencer Vete al demonio mujer, trazo a tempestad llega la calma Mejor me quedo con tu hermana y las cosas que no puedo ver Tráigame tierra, que se soltó Teodoro Y le gusta mi bachata, mi hijita Teodoro, nos fuimos lejos, lejos Más allá de la bachata Una bachata para las mami, las mami Todo lo que brilla no es porque si ahora tú no eres primavera Fuiste un invierno, otro villano, pero ciego de pie Yo firme no me doble, salí libre sobre tus vientos Solo una ráfaga el momento, que a mí no me pudo vencer Vete pa'l diablo mujer, trazo a tempestad llega la calma Mejor me quedo con tu hermana y las cosas que no puedo ver Así soy yo, yo quiero ir de ayer, a mí nadie me puede Así soy yo, yo quiero ir de ayer, a mí nadie me puede vencer Yo salí intacto de tu infierno, el diluvio no me afectó Hoy yo sigo indicto de tus juegos, y tu hermana me besa mucho mejor Así soy yo, de ayer y de ayer, a mí nadie me puede vencer Teodoro, el man está buenísimo Y eso Romero, que usted no viste la mamá, eso es la que está buena de verdad ¿Cómo haciste? Y tú te muevas la mamá ¡Gracias!